Música Música Tu zona está saliendo La vida que va pasando Te ruego que a nadie cuentes O besas de mi casita Tu zona está saliendo La vida que va pasando Te ruego que a nadie cuentes O besas de mi casita Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Yo mismo tengo la culpa De haberte querido tanto Sabiendo que tu cariño Es como la mala hierba Yo mismo tengo la culpa Mira que yo estoy aquí Buen thanhes Go Go toe O Ve out V De nada va hay un amor sin comprensión. Esa es la causa de nuestro desamor, Pues así le cuento, que hoy solo queda Y aquel pasado glorioso que se fue. De nada va hay un amor sin comprensión. Esa es la causa de nuestro desamor, Pues así le cuento, que hoy solo queda Y aquel pasado glorioso que se fue. Recuerda, prima, recuerda, si hoy queda vida mía. 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 ¡Unita más! Calabaré un amor sin confinción Es esta causa de nuestro desamor Cuídas y me cuentas que hoy solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue Calabaré un amor sin confinción Es esta causa de nuestro desamor Cuídas y me cuentas que hoy solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue Calabaré un amor sin confinción Es esta causa de nuestro desamor Cuídas y me cuentas que hoy solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue Calabaré un amor sin confinción Es esta causa de nuestro desamor Cuídas y me cuentas que hoy solo quedan De aquel pasado glorioso que se fue Calabaré un amor sin confinción Calabaré un amor sin confinción